Bueno, ya lo vimos, pero les repaso tres segunditos. Prueba del líder. La primera parte se hizo al mediodía y quedaron clasificados Nicolás, Isabel, Furia y Alan. Nos vamos a enfocar en ninguno de ellos. Nos vamos a enfocar en Agostina y en el chino. ¿Por qué? El chino no participó en la prueba. La prueba esta de estar ahí en esta plataforma de tirar las pelotitas y las pelotitas tenían que caer. Les muestro la foto por qué. Situation. Había determinadas cantidades de pelotas por las cuales los participantes tenían que encontrarlas en esta palangana gigante de pelotitas. Una pileta enorme de pelotitas. Y ahí tenían que encontrar las pelotas de goma que tenían que entrar en esos tubitos. Cada uno tenía un color asignado y estaban en grupitos. El chino, por el cual vamos a hacer hincapié, el chino estaba sancionado. Está sancionado. No pudo participar de la prueba. A pesar de eso, estuvo presente en el lugar. Cuando a los participantes se les acababan las pelotas disponibles y no entraban en el huequito, en ese tubito, tenían la posibilidad de ir a buscarlas en el piso. O sea, había 10 pelotas en esa pileta llena de pelotitas que ellos tenían que encontrar. Bueno, encontraban las 10, pero no las embocabas, las pelotas quedaban tiradas en todo el piso, en todo el suelo. Llegaba un momento en el que el gran hermano les habilitaba a los chicos a agarrar esas pelotas y tirarlas otra vez porque no había más. Esas pelotas que estaban tiradas en el piso, el chino se encargaba de patearlas. El chino se encargaba de patearlas y en esas pateaditas la perjudicó a Agostina. Porque justamente las pelotas de su color el chino las pateaba, por lo cual le impedía a ella agarrarla porque, argumentó, me tiraba, me pateaba mis pelotas hacia la otra esquina y yo perdía tiempo. Tenía que ir a buscar las pelotas mías porque el chino las estaba pateando cuando no tiene ni que beneficiar ni perjudicar a ningún compañero. El chino y ninguno de los otros que estén ahí tienen que estar callados, no pueden hablar encima, tienen que estar callados mirando. Tienen un sector, un cuadradito donde tienen que estar ahí parados, pero no tendrían ni siquiera que hablar. Y el chino menos, está sancionado, menos tocar las pelotas de una participante, en este caso Agostina, pero de ninguno. Por eso la gente pedía sanción, la gente en día de hoy pedía sanción. En ojos entonces por la prueba del líder. Catalina y Chula estaban en contra del chino, lo acusan de jugar sucio y apoyar desde la afuera a los demás. Que esto está bien ponele, yo repito, no tendrían que gritar ni apoyar al otro. Pero una cosa es decir, vamos Isabel, vamos Sabrina, vamos, chau furia, ponele, te lo dejo repasar. Pero ya de tocar los elementos, por lo cual otro participante puede perder la prueba, no se lo tendrían que haber permitido. Carla comenta, ya Carla estaba enojadísima. Sí, qué chino de mierda. Aparte, cómo se pone, cómo se pone cuando, o sea, se compenetra para alentar al resto. Ay no, 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 te juro, me pone loca. Vean qué chula, saca ahí como la bronca. Agostina le explotó y comenta. Yo le voy a decir igual, eh, porque yo no me meto con él. Para que sepa, para que sepa, porque yo nunca me metí con él. Que después viene a hacerse el copadito acá. No, 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 no te metas conmigo porque yo no me estoy metiendo con vos. Que se meta con vos, con vos, qué sé yo, con vos, Cata, que vos no tenés drama y te pones a pelear. Pero el pelotudo este me hizo recalentar, boludo. Porque se mete con mis juegos, se mete con mi parte de la prueba y no es así. O sea, caían las pelotas azules al lado de él y me las pateaba para la otra punta. O sea, ubicate en la palmera, loco. O sea, que se ubique el chino. Y lo vi yo y lo vieron las chicas, ¿sí? Y las chicas mismas dijeron después conmigo de que también lo vieron. O sea, no es que yo estoy loca y que estoy... No, no, no. El chino, las pelotas de Agostina, las azules, le caían en las piernas. Y el chino las pateaba. Según el chino, con la intención de ayudar. Ahora vamos a ver porque después fueron a hablar los dos. Porque Agostina estuvo a punto de explotar. Y me parece perfecto. Igual no porque nos privamos de una pelea hermosa. Pero esto de prefiero ir a hablar con la persona antes de que mandarlo, antes de tener que mandarlo a la mierda. ¿Sí? Caían las pelotas azules al lado de él y me las pateaba para la otra punta. O sea, ubicate en la palmera. O sea, chino, no. Esto no va. Después, lo que pasa con Joel, también se va a quejar porque la producción no lo tomó en cuenta. Para quejarse a la hora de los minutos. Dale, boludo. Una cosa que vos la corras. Estamos todos jugando. No me vas a poder patear para la otra punta. Y encima, yo no me meto con vos. Y se está metiendo conmigo, ¿entendés? Yo entiendo que aliente para las otras. Pero que no perjudique mi juego. ¡Ay, Joel! Perdón. Joel comentaba. A mí me cagó gran hermano directamente. O sea, es peor. O sea, ni siquiera puedo hacer una queja. Ni siquiera puedo quejarme. Fui a quejarme y nada. Y lo mismo que la nada. Me pidieron perdón. Joel argumenta que nunca le comentaron que podía tomar las pelotas en el piso. Y nunca le comentaron que ya no tenía más pelotas ahí en el pelotero. Entonces, perdió tiempo. No le comunicó GH, por el alto parlante, de que podía empezar a agarrar las pelotas que estaban tiradas en el piso. Entonces, el loco, pobre, estaba buscando las pelotas en el pelotero ese, en esa pileta, que no había más. Eso se lo tenía que comunicar gran hermano. Joel está permitido que busquen las pelotas en el piso. De que puedan utilizar las pelotas que ya usaron. Sería reutilizar las pelotas. Joel, como un boludo, estaba buscando las pelotas y nadie le comentó que ya no había más. Estaba buscándole las pelotas de su color y no las encontraba. ¿Por qué? Porque ya las había usado todas. Como no las invocó, nadie de producción les dijo, podés agarrar las pelotas del piso. Por eso se fue a quejar y dice, perdoname, tenés razón, pero no podemos hacer nada. Por eso estaba re caliente Joel y tiene razón. Dice, bueno, el chino se está volviendo poco a poco lo que se volvió otros participantes. Un pelotudo. Un pelotudo más grande. Le tenían que prohibir el ingreso directamente a Martín Alzum. Esto no se puede hacer. O si no, cuando están haciendo equilibrio en la tabla, puedo ir y empujarles. Y que gane el que yo quiero. Esto debe ser sancionable. La gente pedía sanción hoy. Que denle otra sanción al chino. Y que no pueda participar para el siguiente liderazgo otra vez. Que se vaya a placa de una. Paren. Isabel internó a su hijo supuestamente por una herencia. Y también a la hija. El carpetazo es real. Entonces, sí, ya lo hemos visto. Lo vamos a guardar para después mostrárselos mañana. Después lo quieren sacar. Pero si Furia hace eso. Masterclass. Infumable Catalina Che. Que se vaya. Cuanto antes mejor. Cae en placa y adiós chinito. Los ayudó queriendo perjudicar a Agostina. Espero que lo sancione. Ya deberían haberlo expulsado. Bueno, tampoco para tanto. Quizás con alguna sanción está bien. Las chicas tienen razón. El chino una decepción total. ¿Qué le pasó a Joel? Esto de que Gran Hermano no le comunicó. Por el alto parlante que tenía que ya buscar las pelotas en el suelo. Adiós. ¡Gracias!